Amoritos, es el tema dedicado para todos los desenamorados de parte de sus servidores Grupo Maravilla de Rubén Revivio ¡Oh, mía! Romántica Si tu amor levanta, muero tras tu vuelo, muero Sé que muero por tu viento, me dijiste Dios Sé que mi volante muero, es que mi mente se quedó Pensando en ti Si tu amor levanta, muero tras tu vuelo, muero Sé que muero por tu viento, me dijiste Dios Sé que mi volante muero, es que mi mente se quedó Pensando en ti Y esa lluvia que no parara El no de renta, siento aquí en mi corazón ¿Cómo te perdí? Que me escapas de las manos Si tu amor se va con el sol Tras tu vuelo quiero morir Necesito yo saber de ti ¿Cómo te perdí? ¿Cómo te perdí? Te me escapas de las manos Si tu amor se va con el sol Tras tu vuelo quiero vivir Necesito yo saber de ti Y sé, sé que te perdí Y sé mía y te deje En donde quiera que estés, tú quien estés Quiero que seas feliz Porque cuando se ama a alguien se le desea lo mejor Adiós Recuerda que te amo Y es la lluvia que no para Que tormenta siento aquí en mi corazón Cómo te perdí Te me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti No te perdí No te perdí Te me escapas de las manos Si tu amor se va volando Tras tu vuelo quiero ir Necesito yo saber de ti Cómo te perdí 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 Ya nadie se va volando Se está muriendo nuestro amor Sé que tú sientes lo mismo que yo En tus ojos sonrilla Me repite llegar Y tu mente es consciente En otro lugar Se está muriendo nuestro amor Pero no hay nadie Pero no hay nadie que pueda culpar Porque la culpa es de los dos Cómo pudimos descuidarnos Dímelo Sé que ya no nos amamos Sé que ya no nos besamos Sé que el corazón que tu y yo Dejamos morir el amor Sé que el corazón que tu y yo 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 Ya nada es igual, se está muriendo nuestro amor Si tú sientes lo mismo que yo, que tus ojos corrigan al perfeccionado Desde siempre en otro lugar, se está muriendo nuestro amor Pero no hay nadie que pueda culpar, porque la culpa es del dos ¿Cómo pudimos despegar y nos dar, tú dímelo? ¿Será que ya no nos amamos? Será que ya no nos besamos? Será el corazón que mi Dios dejamos morir el amor ¿Será que fue todo el cariño? Será que fue siempre lo mismo? Será que el corazón que mi Dios dejamos morir el amor Sé que ya no nos dejamos, será sé, ya no nos dejamos, será sé, el corazón que te dio, que vamos morir en amor. Y cuando vuelve a ir, no será sé, que fue siempre lo mismo, será sé, el corazón que te dio, que vamos morir en amor. Señoras y señores, nosotros ya nos despedimos, ya nos retiramos, muchísimas gracias, de verdad, todo corazón, no, ya hay que ir a descansar, no, hija ya se está durmiendo, ya tiene sueño, no, todavía no. Pero vamos con otro tema, otro tema bien moviote, señores, este tema va dedicado para toda la gente que se siente bien orgulloso de ser mexicano. Arriba la baba a todos los mexicanos porque este tema dice, te quiero México. ¡Gol! 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 Y directamente desde la ciudad de Puebla, este es tu grupo. ¡Gol! 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 Universidad de La Cuncia, Puerto Rico, México, en la conga, es... Ricardo. ¡Rivado, Torís! Ahí está, señores, los buenos de Grupo Maravilla. De ese lado tenemos a uno de los fundadores e iniciadores de Grupo Maravilla desde el año de 1997. Y en la batería, ¿qué es? ¡Venme! ¡Venme, Tessana! De ese lado les quiero presentar... Venme para acá, compadre, venme para acá. De ese lado les voy a presentar a uno de los guapos del Grupo Maravilla. ¿Venme, Tessana? ¡Venme, Tessana! Directamente desde la Universidad de La Cuncia, Puerto Rico, señoritas, para todos ustedes. ¡Venme, Tessana! Él es... ¡Venme, Tessana! 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 Ahí está, señores, la música de Cien Rociano en vivo. De ese lado, les traemos a otro guapo. Directamente desde México, Distrito Federal. Con tan solo 17 añitos, Virgen, por cierto, de las orejas, no se ha hecho ninguna perforación. Directamente desde México, Distrito Federal, él es Carlos. Carlos Rosiguel, si bien la juega, 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 si bien la juega. No tiene, pero lo poquito que tiene, lo mueve bien. De ese lado, les vamos a presentar, bien la juega, si bien la juega, si bien la juega, si bien la juega. Para toda la gente hermosa, en la voz, él es Brian. Brian, repito. No, 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 no. Ya, porque tu mamá te gusta bien, no, 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 no. Se ha decidido presentar al más portachón de la Universidad de La Cumbia. Sus 35 semanas en el fin, así se llama la taquería, así se llama la taquería. Directamente desde la ciudad de Flora de Albuquerque Románica, él es el bando, el bando Zamora. Y su servidor directamente desde Azizaco a Tlaxcala para toda la gente, toda la gente bailadora. Ese es el grupo ahí, ahí lo dice, ¡me quiero, me quiero! Muchas gracias, señor Colombia, nos venimos y gracias por el aplauso. Recuerden, este es el único en el plan, como María del Rojo de Sevilla. Gracias, hasta la próxima.